Música Vida, no embriagues más mi vida Con esos besos de amor me has matado Y es que a tu lado ya yo no puedo Con la tentación de quererte, de adorarte Al principio quise jugar contigo Mas lo contrario es lo que ha sucedido Ha sucedido que el del juguete he sido yo Tu amor para mí es la vida Sin ti derrotado estaré Seré un muerto de esos que llaman vivientes Si llegaras a dejarme padecer Ay vida, no embriagues más mi vida Con esos besos de amor tú me has matado Y es que a tu lado ya yo no puedo Con la tentación Con la tentación Con la tentación Con la tentación Sin ti derrotado estaré Con la tentación Gracias por ver el video Con la tentación Con la tentación Con la tentación puedo Con la tentación Con la tentación Con la tentación Con la tentación Con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!